Bien, agradecemos a la Junta Directiva de Comalfi, a los organizadores por la invitación que nos hacen nuevamente a estar presentes acá en el Congreso. Bueno, pues, esta es la presentación que tenemos, cultivo de tejidos o biotecnología aplicada a la caña flecha. Bien, agradecemos entonces a la Junta Directiva y a ustedes por la presencia. Entonces, pues, a ver, en nuestra universidad, en el programa de Ingeniería Agronómica, más exactamente dentro del grupo de investigación en biotecnología vegetal, venimos trabajando en un programa de aplicación de biotecnología hacia la caña flecha. No decimos hacia el cultivo de caña flecha porque, en realidad, los cultivos comerciales de caña flecha no existen. Más que todo, la caña flecha se obtiene de pequeñas porciones de siembra que tienen los artesanos o algunos habitantes de la zona de sabanas de Córdoba y Sucre y que de ahí obtienen, pues, el material para trabajar. En otros casos, pues, sencillamente obtienen su material de cultivos naturales, o sea, de poblaciones naturales. El hecho es que, a pesar de esto, a pesar de no ser un cultivo comercial sembrado en grandes extensiones, la caña flecha es una de las plantas, digamos, que representa a nuestra cultura y, sobre todo, pues, que es como el remanente de lo que es la cultura senú. Toda esa cultura indígena de aborígenes que poblaron todo el territorio de lo que hoy en día son los departamentos de Córdoba, Sucre y parte de Bolívar. De hecho, pues, la caña flecha es la materia prima para la elaboración de nuestro símbolo cultural de la nación, que es el sombrero volteado. No más esta semana veíamos a Catherine Ibargüen celebrando su campeonato mundial con un sombrero volteado en la China. Así que, pues, no solamente ella, sino, pues, todo el que viene, dicen que, pues, todo colombiano debe tener un sombrero volteado, pues, ojalá que así sea. Además de artesanías, cierto que se conocen aproximadamente unos 25 o 30 tipos de artesanías que se comercializan, la caña flecha, pues, es esencial en la cultura senú y lo ha sido a través de miles de años, porque además de eso es utilizada en la construcción de viviendas, las casas de bareque, que muchas veces son bastante populares en viviendas antiguas de la costa atlántica colombiana, son hechas a base de caña flecha. Se utilizan como instrumentos musicales, todos aquellos que han visto un conjunto vallenato reconocen la huacharaca, la huacharaca es hecha, pues, en muchos casos a base del tallo de la caña flecha. La huacharaca es utilizada por los aborígenes como el raquis, o sea, la estructura central de la inflorescencia, es utilizada como en la construcción de flechas y como también arpones para la caza en sus actividades para obtener alimentación. De las hojas se ha logrado, pues, sacar algunos metabolitos, algunos productos naturales que son utilizados por los mismos aborígenes en la fabricación medicinal y además de eso, pues, en los ambientes y las mismas inflorescencias muchas veces son teñidas con ciertos colores y son utilizadas para ocasionar, para ambientar los espacios. Además de eso, la caña flecha, pues, no solamente es un material utilizado para la fabricación de artesanía o elementos, sino, pues, que aunque uno no lo percibe, cierto, uno ve un sombrero volteado y prácticamente todo lo ve igual, pero cuando uno habla con los fabricantes de sombreros volteados, ellos dicen, ese sombrero lo conozco yo donde quiera que lo encuentre, porque tiene una pinta, le llaman ellos, una característica especial y, pues, que lo han venido realizando de esa forma. Entonces, pues, hace ya, desde hace rato, hay personas que vienen estudiando esas pintas de sombrero volteado y en algunos de esos casos han encontrado que representan expresiones, expresiones de tipo musical. De hecho, pues, en Alemania hace algunos años descifraron algunas de estas pintas y encontraron unas notas musicales en estas figuras. Igualmente han encontrado expresiones religiosas y expresiones de tipo político. Así que, pues, la caña flecha no solamente es utilizada o ha sido utilizada por los aborígenes de la costa norte como un material para resolver o para cubrir sus necesidades, sino también como un método de expresión. Entonces, como les decía, en la caña flecha no existen cultivos comerciales, o sea, no hay forma de decir, mire, este es la distancia de siembra para sembrar un cultivo de caña flecha, este es la fertilización que se debe aplicar, este es el método que debemos utilizar para la cosecha, sencillamente todo es casi que espontáneo. Y esto ha traído como consecuencia que mucha de la obtención del material, lo que se obtiene de la caña flecha para la fabricación de las artesanías, que son el principal producto, es la nervadura central de la planta, de la hoja. Entonces, esto ha traído que muchas de ese material se ha obtenido de poblaciones naturales, lo que ha conllevado a unas reducciones bastante significativas del material. De hecho, pues, hace unos años que estaba haciendo un recorrido por la zona de San Andrés de Sotavento y Tuchín, que son los municipios donde fabrican las artesanías, porque es que la caña flecha, vamos a ver que crece en muchas partes, pero la fabricación como tal de los productos se da esencialmente en estos dos municipios de la sabana de Córdoba. Nos comentaban que en muchos casos la fibra ya ni siquiera la estaban obteniendo ni en Córdoba ni en Sucre, sino que la estaban trayendo de algunas poblaciones del Bajo Cauca antioqueño, porque resultaba más barata traerla que incluso encontrarla o producirla en la misma zona. Otro, digamos, otra particularidad que tiene es que los fabricantes de las artesanías utilizan muy pocos genotipos y de hecho, pues, estamos utilizando solamente uno que le denominan la variedad criolla, porque es de mejor calidad según ellos, porque es más fácil, porque la pubescencia de las plantas les ocasiona un menor problema a la hora de obtenerlo. Entonces, esto ha traído como consecuencia que varios de los otros materiales que potencialmente tienen usos también en diferentes actividades, pues, están siendo desplazados, en algunos casos incluso destruidos para poder plantar únicamente el material criolla, que entre otras cosas no sabemos si sencillamente es el mismo material y que por estar en sitios diferentes se comporta de manera diferente. Entonces, pues, tampoco hemos podido determinar eso. El hecho de que no sea un cultivo, pues, no ha atraído la atención científica. Entonces, pues, esto ha traído como consecuencia que mucho del conocimiento que tenemos de caña flecha son productos empíricos que se han sido obtenidos únicamente con base en las observaciones que han hecho los mismos artesanos productores de las artesanías. Es decir, pues, ha sido la misma necesidad de ellos de obtener la fibra que los ha llevado a convertirse en agricultores, si lo podemos llamar así. El hecho es que, pues, independientemente de todo eso, sigue siendo la fuente de ingreso de muchas de estas familias. Ahora, el problema con la reducción de las poblaciones naturales no es solamente de tipo económico, aunque es el mayor impacto, pero también es de tipo ambiental. ¿Por qué? Porque la caña flecha se encuentra asociada normalmente con ecosistemas lacustres. O sea, siempre se encuentra con humedales en las orillas de los ríos, con una gran cantidad de otras especies, tanto animales como insectos, como aránidos asociados. Entonces, pues, la reducción en estas poblaciones naturales impacta no solamente el precio de la fibra, que cada vez es más difícil obtenerla, sale más costoso, sino que también está teniendo un impacto en el medio ambiente que circunda estas poblaciones. Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, pues, esa es la forma natural en la que crece la caña flecha. Entonces, en su crecimiento, ahorita vamos a ver que tiene un crecimiento radial, que a partir de un tallo principal empiezan a crecer rizomas que se van desplazando aproximadamente un metro y de ahí, pues, crece un nuevo tallo. Entonces, esta es la forma como va colonizando nuevos territorios. Entonces, esto hace que esos rizomas, junto con el crecimiento radical de la planta, fabriquen una madeja, una serie de estructuras intercaladas que ayuda al mantenimiento de los taludes, de la conservación de las orillas, sobre todo de las corrientes de agua. Entonces, pues, al acabar con esto, pues, también estamos poniendo en peligro las fuentes de agua y las posibles erosiones que puedan causar. Y, obviamente, pues, todo esto, pues, afecta la parte cultural. En términos de lo que es el origen y la distribución, la caña flecha ni siquiera es originaria del continente americano. Fue traída, pues, todavía no hemos determinado por quién, a la del continente americano. Y, debido a su carácter netamente tropical, a su adaptación, prácticamente crece desde el sur de México hasta el Paraguay. O sea, más o menos una zona tropical, intertropical, en donde las temperaturas, pues, no alcanzan unos niveles tan bajos en las temporadas invernales. Entonces, pues, esto hace que se pueda crecer en un rango tan amplio. Ahora, en Colombia prácticamente crece en todas las… salvo, pues, en zonas como esta, en las alturas, pero, pues, lo podemos encontrar en los llanos orientales, Valle de Cauca, casi siempre en las orillas de los… en los márgenes de los ríos, asociadas, así como lo decíamos, con ecosistemas lacustres. En Antioquia, en el Chocó, en el Bajo Cauca. En Córdoba, pues, prácticamente todas las margens de los ríos Sinú y San Jorge se encuentran, pues, pobladas o se encontraban pobladas, pues, hace algún tiempo de caña flecha, ya no es tanto. Y en los municipios en donde se encuentran siembras, que podemos llamarlo así, siembras dirigidas de caña flecha, pues, están los municipios de Momil, Chimá, Chinú, Purísima, Tuchín y San Andrés de Sotavento, que es donde se concentra la actividad de fábrica de artesanías, ¿cierto? Los otros municipios casi siempre son proveedores de fibra, Ciénaga de Oro, San Carlos, Pueblo Nuevo y en la zona de San Jorge, que también están los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y algunas zonas aledañas a lo que es, pues, el complejo de Cerro Matoso. A ver, ¿por qué también es importante la caña flecha? Y es porque el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento prácticamente es una de las pocas unidades indígenas que quedan en la costa atlántica, debidamente legalizadas, registradas ante planeación nacional, pues, eso tiene una población cercana a los 83.000 habitantes, esto de acuerdo con el último censo que hubo, que fue por allá en el año 2005, muy seguramente ha aumentado o no sabemos si habrá disminuido porque, pues, es una población vulnerable. Y este resguardo abarca municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, pues, ya mencionábamos algunos de los municipios y acá en el departamento de Sucre, pues, están los municipios de Palmito, Cincelejo, San Puesto, Luto, Luviejo y San Andrés de Sotavento. Perdón, la parte de lo que decía de 83.000 hectáreas es el área y la población está cercana a los 40.000 habitantes. El hecho es que una gran parte de esa población, quizás un 50% o más, prácticamente derivan su sustento de la fabricación de artesanías. O sea, ese es el sustento, ese es, digamos, el eje del mantenimiento de la cultura cenú en este resguardo, que es donde se conserva prácticamente esto. Y lo más importante de esto es que el hecho de que la actividad artesanal, o sea, la construcción de las artesanías se realice, es que involucra a todo el núcleo familiar. Entonces, pues, en la medida en que se fabriquen artesanías, se va garantizando la cultura. ¿Por qué? Porque siempre hay, están todos los miembros del núcleo familiar involucrados. Entonces, pues, el que cosecha la fibra, el que fabrica la trenza, el que teje, el que hace la tinción, incluso los niños están involucrados. Entonces, esta es una forma de perpetuar esa costumbre dentro de esto. Entonces, pues, cualquier, digamos, alteración en esto seguramente va a repercutir y va a causar una disminución en el número de participantes en esta actividad, pues, que, así como lo decimos, es una de las herencias ancestrales que tenemos, no solamente en la costa atlántica, sino en todo el país. En la parte botánica, pues, la planta pertenece a la familia poacea, o sea, a la gramínea, un número cromosómico de 2N igual a 72 o 76, ahí está variando. Es una planta perenne, a pesar de que los tallos crecen, cuando alcanzan la floración mueren, pero, pues, siempre hay tallos que están reemplazando al tallo principal. La floración, como ya lo decíamos, es terminal, eso quiere decir que cuando el tallo florece, pues, prácticamente hasta ahí llega ese tallo. Las hojas, pues, como todas las gramíneas, son lineales y la nervadura central de la hoja es la que se utiliza para obtener la fibra, para fabricar las artesanías y todos los productos a base de la caña flecha. En la floración, pues, tenemos que es una planta dioica, o sea, se necesitan de dos plantas. La polinización es de tipo eólica y las espiguillas, pues, son estaminadas, muy pequeñas. Sin embargo, a pesar de la gran producción de semillas, produce más de un millón de semillas, pues, el índice de semillas por kilogramos, en nuestra zona, la propagación, de tipo sexual, prácticamente no ocurre porque la semilla tiene un altísimo índice de inviabilidad. O sea, la semilla no es viable, no germina, no produce nuevas plantas. Entonces, pues, esto trae como resultado que la planta ha seleccionado la propagación asexual como su método de propagación y ya lo decíamos, sencillamente son rizomas que crecen aproximadamente un metro por debajo o al nivel del suelo, producen unas yemas y estas yemas eventualmente emiten un brote que crece de manera longitudinal y de esa forma va formando un nuevo cúmulo de crecimiento. Y es la forma como la planta va contrarrestando la inmovilidad, es decir, es la forma de colonizar nuevos territorios y de esa forma, como ya lo decíamos, controla un poco la erosión de forma integrada con los ecosistemas. Entonces, pues, en el día de hoy vamos a tocar tres resultados de tres trabajos de investigación que hemos realizado y que hemos integrado en una publicación que se llama Biotecnología Aplicada a la Caña Flecha. Y esto es, pues, un estudio de diversidad que hicimos con base en unas sesiones que colectamos en diferentes partes del país. Entonces, cómo se puede utilizar la micropropagación como un mecanismo para producir material de siembla de caña flecha. Y por último, pues, cómo conservar germoplasma o plantas de caña flecha en condiciones in vitro. En cuanto a la caracterización molecular de genotipos, cuando tuvimos en cuenta los aspectos centrales de la caña flecha, lo que ya mencionábamos, entonces decíamos, hay preferencia por un cultivar, la planta es de propagación asexual, esto quiere decir, pues, que la variabilidad tiende a disminuir. O sea, no produce semilla asexual, no hay forma de evolución en ese método. Entonces, pues, ya entonces, con anterioridad, un grupo de investigadores encabezados por el doctor Hermes Araméndiz, habían realizado una caracterización morfo-agronómica con base en caracteres agronómicos o caracteres morfológicos. Y lo que nosotros hicimos con esto fue tomar el mismo número de sesiones y corroborar los datos de manera molecular. Entonces, pues, ya ustedes saben que en muchos casos los caracteres morfológicos están afectados por el medio ambiente, mientras que cuando uno utiliza ya los marcadores moleculares que tienen como base la cadena de ADN, pues, no hay intervención del medio ambiente en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos 25 sesiones, extraímos el ADN, más o menos unos 25, a partir de 25 miligramos de tejido foliar, fue procesado con nitrógeno líquido y extraído, pues, con base en el kit de Kayagin. Hubo una variación con relación a este kit, en donde, pues, el ADN que estábamos obteniendo con base en las recomendaciones que nos daba el kit estaba bastante degradado, o sea, no nos permitía trabajar. Entonces, lo que hicimos fue reducir, en algunos casos, el tiempo de incubación con la solución degradadora y también el tiempo con el buffer. Entonces, pues, ahí pudimos obtener, como lo podemos ver en lo que se dice la segunda ilusión, un ADN de mucha mejor calidad para cada una de las sesiones y esto nos permitió realizar el trabajo, pues, un poco más eficientemente. El tipo de marcador molecular que utilizamos fueron los AFLP, ¿cierto? Este tipo de marcador, o la metodología, lo que se utiliza es que el ADN total, el ADN genómico, se digiere o se corta con dos enzimas de restricción, una de ellas de un corte bastante frecuente, una de ellas con un corte no tan frecuente y entonces, pues, se genera una gran cantidad de fragmentos, de hecho, pues, millones de fragmentos. Entonces, posterior a este se hace adaptación a los extremos de esos fragmentos, de unos adaptadores que normalmente, pues, tienen una determinada cantidad de nucleótidos que son complementarios a los primer que se van a utilizar. Pero además de eso, pues, digamos, con el fin de tener una mejor discriminación, en este caso nosotros, en los AFLP se pueden utilizar uno, dos o tres nucleótidos que no quedan en el adaptador, sino que quedan ya en la cadena o en el fragmento de ADN que fue digerido. Entonces, en este caso nosotros para tener una mejor discriminación de los fragmentos o de las amplificaciones que pretendíamos realizar, lo que hicimos fue que utilizamos tres nucleótidos para tener, digamos, estar mucho más seguro de lo que estábamos haciendo. Entonces, pues, esas fueron las condiciones, ¿cierto?, en las que se hizo la amplificación con base en PCR y los ciclos fueron, pues, utilizamos 23 ciclos de 30 segundos de desnaturalización, 30 segundos para asociación de los primers y 60 segundos para la amplificación de los primers. Al final, pues, mantuvimos toda la reacción por cinco minutos a 72 grados centígrados con el fin de que hubiese una, una, un llenado total de cualquier, de cualquier fragmento que no haya terminado su ciclo completo. Entonces, pues, todos esos fragmentos, ¿qué fue lo que hicimos? Las 25 muestras las resolvimos en un gel de poliacrilamida al 6% con una incidencia de, o una corriente de 120 voltios. Pues, es un proceso bastante dispendioso, se hizo la tensión con nitrato de plata y lo que hicimos fue que para cada una de las, cada una de las, de las bandas o, digamos, de los marcadores que nos proporcionaron. Entonces, aquí, estos son los marcadores de referencia. Entonces, lo que hicimos fue que tomamos cada uno de estos marcadores y empezamos a mirar de manera, de manera horizontal, ¿cierto? Entonces, pues, colocábamos para cada una de las excepciones y para la banda horizontal, o sea, si estaba presente, por ejemplo, miremos aquí en este caso, si estaba presente, colocábamos uno, si no estaba presente, colocábamos dos y eso, pues, nos hace, nos condujo a una matriz binaria en donde uno era la presencia de la banda, cero la ausencia de la banda y, pues, con base en eso, construimos una matriz de similaridad con base en el programa estadístico GSTAT. Se hicieron unos modelos de agrupamiento con base en el índice de similitud de datos moleculares y unos de endrogramas igualmente, para mirar si estos correspondían con lo que estábamos haciendo en los otros. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos de este trabajo de análisis o de caracterización molecular, se generaron un total de 223 fragmentos amplificados, ¿cierto?, para las 25 excepciones. Esos fragmentos oscilaron en un tamaño entre 40 y 300 pares de bases, más o menos el número de bandas por par de primer osciló entre 43 y 72 y de eso encontramos 75 sitios o bandas que fueron polimórficas, es decir, que tuvieron variación entre una accesión y otra. Entonces, ahí están, se pueden observar, las combinaciones de primers que generaron los mayores índices de polimorfismo. Entonces, pues tenemos que, cuando cortamos con el extremo de la enzima, ECO-R1, y con estos tres nucleótidos, lo mismo que con MS-1, y estos tres nucleótidos fue lo que nos dio el mayor porcentaje de polimorfismo y de ahí empezó a descender, pues ya hasta 25%, más o menos, aproximadamente, fueron pues nuestros primers con mayor polimorfismo. Cuando hicimos el agrupamiento, encontramos en que las excepciones formaron cuatro grupos, como se pueden ver ahí. Aquí tenemos grupo 1, donde está este número de excepciones. Entonces, esta excepción la teníamos, era una, pueden ver que aquí hay una 20A y por acá está una 20B. Era porque, pues, durante el análisis que se hizo inicialmente, no se sabía si estábamos hablando del mismo genotipo o de un genotipo diferente. Entonces, pues, este genotipo salió repetido, digamos, como una réplica en la otra, en la caracterización morfo-agronómica. Sin embargo, vemos que aquí clasificaron como dos genotipos totalmente diferentes, entonces, pues, esa es una de las ventajas que tiene la técnica de marcadores moleculares, aunque hay que decirlo que esta no es la que nos da la mayor sensibilidad, pero aún así, pues, pudo discriminar entre estos genotipos que aparecían como réplicas en la caracterización morfo-agronómica. Entonces, pues, el grupo 3 y el grupo 4, que estuvo conformado por un solo, digamos, un solo individuo, que es el número 24, que en realidad tiene unas características que ahorita dentro de un momento vamos a mencionar, o bueno, podemos mencionarlas enseguida, y es que, aunque los otros genotipos se vio en la caracterización morfo-agronómica que se realizó, que eran susceptibles a cierta presencia de plagas, sobre todo de barrenadores del tallo, en este genotipo y, o sea, en las plantas de este, nunca encontraron esa afección. Entonces, pues, tiene esa característica en particular, no sabemos, pues, si, porque, pues, acá no llegamos ni siquiera a clasificarlos en… es decir, es muy difícil determinar si son variedades, si son diferentes, pero al menos, pues, tiene esa característica. Igualmente, pues, cuando hicimos los dendrogramas, pues, ¿qué observamos? Pues, que prácticamente el agrupamiento, pues, fue coincidente con la caracterización morfo-agronómica, es decir, cuatro grupos. Pudimos observar que la mayoría de las accesiones que se colectaron en el departamento de Córdoba, porque las accesiones se colectaron en la zona cafetera, en Antioquia, Llanos Orientales, Santander, en fin, en diferentes partes del país, pero al menos todas las accesiones que se colectaron en el departamento de Córdoba prácticamente coincidieron en el mismo grupo. Eso quiere decir, pues, que es muy probable que en Córdoba casi que podemos estar teniendo el mismo, la misma variedad o el mismo material, solo que en términos de diferentes sitios se está expresando de manera diferente y esto, pues, lo estamos viendo como la forma como los campesinos o los productores le están dando el nombre. Porque, pues, más bien fue con base en eso que se empezaron a buscar. Y lo que decíamos, la sesión 24, agrupó de manera diferente en ambas caracterizaciones. Entonces, pues, ¿qué fue lo que encontramos aquí? O sea, no encontramos duplicado en la caracterización que se hizo, ¿cierto? Ahora, tanto la caracterización morfo-agronómica que realizamos, como la caracterización molecular nos arroja que hay una baja variabilidad en caña flecha. Una baja variabilidad que es una mala noticia y que, pues, de acuerdo con lo que tenemos en estos momentos, es decir, una planta que se propaga sexualmente y, además de eso, que están teniendo preferencias y un solo genotipo, pues, no tenemos mecanismo en estos momentos como contrarrestar que esa variabilidad pueda seguir bajando. Es probable que, aplicando métodos alternativos de generación de variabilidad genética, pero, pues, esta es una especie que, a nivel de cultivos celulares, ha resultado bastante recalcitrante. No hemos podido generar plantas de caña flecha en condiciones in vitro a partir de tejidos celulares. Ahora, lo otro que vimos es que, a pesar de que encontramos que las abscesiones del Departamento de Córdoba agruparon, pues, no pudimos ver lo mismo para las abscesiones de otras partes del país. Entonces, pues, no pudimos correlacionar el sitio de origen con un grupo diferente o un grupo de plantas, salvo el de los Departamentos de Córdoba, que lo que nos da a pensar a nosotros es que, sencillamente, en las poblaciones del Departamento de Córdoba, la caña flecha como que empezó a cultivarse o a sembrarse o a crecer en determinados sitios y, sencillamente, de ahí empezaron a llevar a otros sitios y, de esta manera, pues, se fue adaptando, pero que, prácticamente, como que el origen es el mismo y eso es lo que lo lleva a esa agrupación. Entonces, básicamente, esos son los, digamos, los resultados de ese primer estudio. El segundo trabajo que hicimos fue con base en obtener un material de siembra, digamos, de manera eficiente. ¿Qué sucede con caña flecha? Ya lo decíamos, no tenemos propagación sexual. Ese millón y pico de semillas que podemos obtener en un kilogramo de semillas, pues, sencillamente, no nos sirven absolutamente para nada. Entonces, pues, la propagación asensual es el método natural de propagación y, además de eso, es una propagación lenta. O sea, mientras ese rizoma alcanza a crecer más o menos un metro, alcanza a emitir esa yema o, pues, esa yema crece y se convierte en una nueva planta, han pasado varios meses, digámoslo así. Entonces, pues, es un proceso lento que, si nosotros nos ponemos a utilizar ese material como un material de siembra, pues, no vamos a encontrar material suficiente para establecer cultivos comerciales. Y esa es una de las principales limitantes. Ahora, se han intentado trabajos para producir plantas de caña flecha utilizando estacas enraizadas, pero, pues, también nos encontramos con la misma, que la eficiencia es baja. No la eficiencia en el enraizamiento, porque es una planta fácil de enraizar. De hecho, pues, su mecanismo natural, eso es lo que hace, enraizar adventiciamente. El problema es que si ustedes, por ejemplo, ven aquí, esta fotografía, alcanzan a ver. Entonces, cuando uno utiliza una especie como esta para propagar por estaca, está necesitando como mínimo tres nudos, porque en los nudos es donde están los puntos de crecimiento. Entonces, se va a necesitar un nudo que es el que va a estar dentro del sustrato para producir el sistema radical. Un nudo más, en donde eventualmente se forme una yema. Y si ese no produce, pues, que haya un alterno que produzca otra yema, que sería la que se va a convertir en el nuevo tallo. Pero entonces, los entrenudos en caña flecha son bastante largos. De hecho, pues, eso es lo que hace que sea conveniente para fabricar instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque es una superficie lisa dentro de dos entrenudos y fíjense que si alguien aquí ha tocado la huacharaca en un conjunto vallenato, se encuentra que prácticamente, pues, digamos, el dedo, el límite, o sea, donde se colocan los dos dedos para sostenerla, son los nudos de la… Entonces, pues, eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué sucede? Estamos necesitando tres nudos como mínimo, o sea, tres nudos y tres entrenudos para producir una planta, esto está a través de… o sea, cada entrenudo es de más de 20 centímetros, o sea, que estamos necesitando unas estacas de aproximadamente 50, 60 centímetros. Entonces, de un tallo no vamos a estar sacando más de dos a tres estacas. Entonces, la eficiencia del método de propagación por estacas es reducido. ¿Por qué? Porque ¿cuántas plantas de caña flecha necesitamos cortar para producir un número mayor? Entonces, pues, no nos está resultando muy rentable. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que esto es una de las razones por las cuales la tasa de extracción, o sea, la tasa a la cual las personas que utilizan la fibra van utilizando las plantas de caña flecha, la van desfoliando y prácticamente las van eliminando, o sea, es mucho más rápida que la que la planta tiene para recuperarse. Entonces, esto es lo que hace que las poblaciones naturales hayan ido disminuyendo tan rápidamente. Entonces, pues, desde el laboratorio, ¿qué fue lo que planteamos? Bueno, apliquemos micropropagación para ver si podemos producir material de siembra en grandes cantidades, en periodos cortos de tiempo y, pues, que sea un material de buena calidad. Ahora, ¿qué característica tiene la micropropagación? Esa que vemos ahí. Pues, que usa propágulos pequeños, llamados esplantes, ¿cierto? Que es una propagación asensual que se da en condiciones controladas de luz, temperatura, que se obtienen, dependiendo de la planta, altas tasas de multiplicación, es decir, que podemos producir un alto número de plantas a partir de un solo propágulo. Lo más importante es que como las condiciones ambientales son controladas, pues, se obtiene material altamente uniforme, ¿cierto? De buena calidad, tanto fenotípica como genéticamente y, sobre todo, pues, que como las condiciones in vitro no son compatibles con la presencia de microorganismos, entonces, pues, al menos tenemos la garantía que el material que estamos produciendo no está contaminado con microorganismos ni externo, ni externo. Entonces, pues, en ese sentido, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, tomamos hijuelos, o sea, rizomas, brotes de estos rizomas, los aislamos de las plantas, en este caso estamos trabajando con el material criolla, ¿cierto? Que es el que prefieren los agricultores. Entonces, pues, los colocamos en un sustrato, a partir de ahí indujimos, o sea, aquellas plantas en donde no se presentaron brotaciones axilares, cortamos la parte apical y de esta manera, pues, inducimos la formación de yemas axilares. Estas yemas las tomamos, las extraímos, las enjuagamos con agua potable y, posteriormente, las desinfectamos superficialmente con una solución de hipoclorito de sodio al 1.25%. Se removió el hipoclorito de sodio, porque no se puede dejar porque termina dañando los tejidos, y procedimos a establecerla en medios semisólidos de Murashik y Skub, que es el medio que se utiliza. Ahora, en la etapa de establecimiento hicimos una evaluación de tres diferentes formulaciones de medios de cultivo. Entonces, utilizamos el método normal, el medio normal, perdón, el MS, utilizamos MS, pero entonces agregamos carbón activado con el fin de poder retener alguna cierta cantidad de fenoles y si esto contribuía, y además de eso tomamos también MS y agregamos una determinada cantidad de ácido náctil inacético y BAP, con el fin de evaluar sus efectos. Entonces, pues fueron tres para ese caso. Entonces, cuando los tallos estuvieron ya establecidos, o digamos, el material estuvo ya establecido y adaptado, entonces procedimos a multiplicarlo en condiciones in vitro. Entonces, pues, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos clústeres de tres tallos, los establecimos en medio MS y evaluamos diferentes concentraciones de BAP. Y, digamos, las condiciones de medio de cultivo que, ya adelantándonos un poco, proporcionaron la mejor adaptación en la etapa de establecimiento, que fue el medio con punto tres de BAP y punto uno de ácido náctil inacético. Entonces, pues, se estableció el experimento, un experimento en bloques completamente al azar, una replicación de 15 veces por cada tratamiento. Se evaluaron las variables del número de brotes por explante, o sea, la tasa de multiplicación y la longitud de los brotes. Entonces, pues, las condiciones iguales a las que evaluamos el método del experimento anterior. Posteriormente, dentro del protocolo, la generación del protocolo, seguimos con el proceso de enraizamiento de los tallos. Aquí evaluamos cinco concentraciones, incluyendo el tratamiento control, cinco concentraciones de ana en el medio de cultivo. Igual, las condiciones fueron las diferentes que el experimento anterior, pero acá evaluamos las variables de enraizamiento, el porcentaje, el número de raíces por explante y la longitud de las raíces. Finalmente, cuando tuvimos ya plantas tanto multiplicadas como enraizadas, pues, procedimos a la adaptación a las condiciones de vitro, es decir, ya a la aclimatación del material. Y en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Probamos, pues, quisimos determinar si era necesario totalmente llevar plantas completamente enraizadas a las condiciones de vitro, o si podíamos tomar plantas que apenas habían sido multiplicadas y trasladarlas y se podían adaptar. Es decir, que podíamos dentro del protocolo ahorrarnos el proceso de enraizamiento, que entre otras cosas es uno de los más costosos que hay dentro de cualquier proceso de micropropagación. Entonces, pues, se colocaron en un sustrato, en bandejas, como ustedes ven ahí, y, pues, las condiciones fueron un riego, pues, bastante frecuente en las primeras semanas de adaptación, porque, pues, esto trae como resultado que la planta sale con unas condiciones de altísima humedad relativa, sale las condiciones externas, entonces, pues, hay que simular un poco esas condiciones, y, pues, de esa manera es que hay que aplicar riego de manera muy frecuente. Entonces, pues, ya después de la segunda semana, pues, ya se hicieron los riegos normales, que son tres riegos diarios de un minuto cada uno, y a las cuatro semanas se determinó básicamente el porcentaje de supervivencia. En la etapa de adaptación a condiciones de vitro, no evaluamos más nada, sino cuántas plantas sobrevivieron en cada uno de los tratamientos. Entonces, ¿qué tuvimos dentro de los resultados? Primero, tuvimos que de las tres formulaciones de medio que evaluamos, aunque el medio MS nos proporcionó el mayor porcentaje de supervivencia, ¿cierto? A nosotros lo que nos interesa es que se emitan nuevos brotes, que son los que vamos a multiplicar. Y dentro de esto, pues, el que produjo el mayor número de brotes fue el medio que estaba adicionado con ácido náctal enacético y benzilaminopurina. Ese fue, como ustedes ya vieron, cuando planeábamos el experimento de multiplicación, que ese fue el que se seleccionó, un 60% de emisión de brotes. Ahora, en cuanto a la emisión de fenoles, pues, ocurrió en todos los tratamientos que se aplicaron, pues, en una planta gramínea, normalmente las gramíneas, pues, inicialmente presentan una alta recalcitrancia y una forma, un síntoma de esa recalcitrante, de esa poca adaptación a las condiciones in vitro, es la emisión de fenoles. Entonces, cuando tomamos esos brotes establecidos y los colocamos en los medios de multiplicación, ¿qué fue lo que obtuvimos? Que el tratamiento número uno es nuestro control, o sea, cero. Este fue el medio que se utilizó con la formulación que se obtuvo el mayor porcentaje de brotes en la etapa de establecimiento y este es 0.5 de BAP. Entonces, vemos que los incrementos son significativos, hasta 0.5 miligramos por litro de BAP. Cuando ya subimos a un miligramos por litro de BAP, pues, prácticamente se mantiene el mismo número, la tasa de multiplicación y si aumentamos de un miligramos por litro ya empieza a descender. O sea, pues, es una gráfica casi que perfecta en ese sentido. Entonces, pues, prácticamente de antemano seleccionamos que la dosis de 0.5 miligramos por litro de BAP es la que nos produce los mejores resultados y que incrementar de esa dosis, pues, no favorece en nada el proceso. Ahora, en cuanto a el tamaño de los brotes, entonces, pues, es obvio que cuando utilizamos cualquier citocinina, el tamaño de los brotes se va a reducir. Entonces, pues, vemos aquí que cuando no adicionamos nada, tenemos unos brotes relativamente grandes, o sea, brotes de más de 4 centímetros. Sin embargo, pues, cuando ya agregamos benzilaminopurina, ya sea en una dosis mínima o en 0.5, esta se reduce prácticamente a la mitad. Sin embargo, para nosotros en micropropagación, cuando nosotros tenemos un tallo que sea de un centímetro o más, ya es un tallo, pues, que puede resistir las condiciones del vitro. Entonces, pues, cualquier tallo que tengamos un centímetro, 1.5 hacia arriba, es un tallo de buena calidad. Entonces, pues, en ese sentido, pues, ya teníamos que, vamos viendo que la dosis de 0.5, pues, nos está dando una buena tasa de multiplicación y además de eso, pues, tallos relativamente de buen tamaño. En cuanto al enraizamiento, pues, igualmente tenemos que, el número de raíces, bueno, en cuanto al porcentaje de enraizamiento, como ya lo decíamos anteriormente, caña flecha es una planta fácil de enraizar, se clasifica como fácil, incluso las plantas que fueron establecidas en un medio básico sin ningún tipo de adición de reguladores de crecimiento, formaron raíces. Entonces, pues, es lo que vemos aquí, el número de raíces, incluso cuando no hubo absolutamente ninguna adición de auxina, pero cuando ya adicionamos 0.5, vemos que se incrementa aproximadamente por allá unas 12 raíces por esplante o por tallo y ahí sigue aumentando, aunque, pues, ya a partir de este punto hacia acá no es significativo. Sin embargo, pues, también uno de los parámetros, de los estándares que tenemos en micropropagación es que cuando nosotros producimos 10 raíces o más, ya es un buen enraizamiento. Entonces, pues, lo otro, la otra variable importante es la calidad de las raíces. Entonces, fíjense que cuando no adicionamos auxina, tenemos unas raíces de 3 centímetros aproximadamente, mientras que cuando ya adicionamos, o sea, aquí es cuando es el tratamiento control, cuando adicionamos ya hay presencia de auxina, prácticamente se reduce el tamaño de las raíces, lo cual es conveniente, porque es que cuando producimos raíces muy largas en condiciones in vitro, entonces nos toca podarlas, toca reducirles el tamaño y entonces, pues, ahí estamos causando cierto estrés, estamos causando vías de entrada de patógenos, entonces, pues, es preferible raíces cortas y gruesas y numerosas. Esas son, digamos, nuestras referencias. Entonces, pues, a eso es lo que vemos, pues, 0.5 nos produce 10 raíces o más por esplante y además de eso, pues, nos induce un tamaño adecuado de raíz que es más o menos de un centímetro. Y en cuanto a la adaptación en condiciones in vitro, o sea, a pesar de los muy buenos resultados que obtuvimos en el enraizamiento, en condiciones in vitro, pues, cuando pasamos plantas micropropagadas sin enraizar y plantas micropropagadas que ya estaban enraizadas, obtuvimos que en ambos casos el porcentaje de adaptación, de aclimatación fue del 100%, es decir, tanto las que estaban enraizadas como sin enraizar se pudieron adaptar en un 100%, o sea, pues, no hay necesidad de que atravesemos el paso de enraizamiento para poder obtener plantas de buena calidad. De hecho, eso nos ahorra como mínimo cuatro semanas en el proceso, nos ahorra personal, o sea, recursos humanos, nos ahorra medio de cultivo, nos ahorra reguladores de crecimiento e incluso espacio, porque es que cuando nosotros transferimos de multiplicación a enraizamiento tenemos que colocar prácticamente tallos individuales, pero cuando estamos en multiplicación solo tenemos todos los tallos dentro de un mismo recipiente. Entonces, pues, eso es un gran ahorro. Entonces, pues, en ese caso, pues, ahí tuvimos ese acierto y de hecho, pues, así lo estamos haciendo de forma comercial. Entonces, dentro del desarrollo de este protocolo de micropropagación, ¿qué observamos? Lo primero es que existe la posibilidad de producir material de siembra, ¿cierto?, en condiciones in vitro para cañas flechas, en este caso para el material criolla, que fue con el que trabajamos. Tenemos que nuestra dosis de BAP es la que nos induce, nos induce el mayor número de nuevos brotes, ácido natal y acético nos induce el mayor número de raíces, podemos adaptar 100% plantas a condiciones in vitro, así sean enraizadas o sin enraizar y pues, esto nos permite tener un mecanismo o un protocolo de producción de material de siembra que podemos ofrecer, es decir, bueno, mire, ya no hay necesario que ustedes sigan yendo a las poblaciones naturales, ¿cierto?, a extraer las plantas, dejen eso allá, que pues, aquí se puede producir material y que es de buena calidad, sobre todo. Ok, la tercera, el tercer componente de la investigación, ¿cómo vamos, profe?, ¿vamos bien?, ¿de tiempo?, 15 minutos, ok, para el refrigerio. Es la conservación in vitro de material, ¿cierto?, se dice que el mejoramiento genético es el arte y ciencia de mejorar la genética de una especie, en este caso el fito mejoramiento de una especie vegetal. Ahora, cuando yo tengo un programa de mejoramiento o quiero implementar un programa de mejoramiento, ¿cierto?, yo debo tener o cumplir tres condiciones, que es aumentar la variabilidad genética, a partir de esa variabilidad seleccionar los genotipos, que yo considero que son los mejores, por eso se hace mejoramiento, y se tiene que conservar esa variabilidad, porque si no siempre nos va a tocar regresar a las áreas de diversidad, a los centros de origen, a buscar materiales. Entonces, pues, siempre vamos a tener que conservar, y esa es la razón por la cual, pues, se lleva a cabo la conservación de germoplasma, ¿cierto? Ahora, la forma más fácil de conservar germoplasma es a través de semillas, en los casos en que se puede, y sobre todo, pues, cuando la semilla es de tipo ortodoxo, ¿por qué? Porque permite que se reduzca la cantidad de humedad de la semilla, porque las semillas normalmente son longevas, o sea, mantienen la viabilidad por largo tiempo, incluso algunas de ellas, a pesar de ser de origen tropical, resisten bajas temperaturas, ¿cierto? Hay otras semillas que son recalcitrantes, pues, que no aceptan la deshidratación, no resisten baja temperatura, se deterioran rápidamente, pierden la viabilidad, pero en algunos casos tenemos incluso plantas que no producen semillas, o que producen semillas inviables, como es el caso de la especie que estamos tratando. Entonces, en esos casos, normalmente, la conservación de germoplasma hay que hacerla de forma in vivo, ¿no? Esa es la razón por la cual, pues, tenemos muchos bancos de germoplasma, de banano, caña de azúcar, todas estas especies, ¿cierto? Que en realidad son unas operaciones bastante costosas, ¿por qué? Porque requieren suelos de muy buena calidad, los bancos de germoplasma tienen que estar casi dentro de los centros urbanos, porque es que, pues, ¿qué hacemos con un banco de germoplasma muy lejano, en donde, pues, las vías de acceso tengan dificultad para poder acceder? Entonces, pues, es un problema cada vez que un banco de germoplasma, pues, entra en la mira de los economistas, porque ellos no entienden que hay lo que hay de seguridad alimentaria. Entonces, pues, siempre nos viven cuestionando de que esas áreas de bancos de germoplasma resultan mejor en urbanizaciones o en fábricas, o pues, el suelo es muy costoso para eso. Además de eso, pues, cuando tenemos un banco de germoplasma en vivo, las plantas siempre están amenazadas, están las condiciones ambientales, están las plagas, están las enfermedades, está el mismo deterioro, los árboles siguen su proceso de crecimiento en edad, tanto temporal como ontogénica, en fin. Y hay algunos que incluso todavía tienen la dificultad de que deben ser renovados periódicamente, como es el caso de caña flecha. Uno establece un banco de germoplasma en vivo y si no le hace una renovación, o sea, al cabo de unos años, que ya nos pasó, esas 25 sesiones que ustedes ven, que estudiamos aquí en el banco de germoplasma en vivo no existen. ¿Por qué? Porque no hubo presupuesto para poder mantenerla, los rizomas empezaron a crecer, se entrelazaron los unos con los otros y cuando nos dimos cuenta teníamos un solo lote de caña flecha flecha con todo entrecruzado, o sea, no sabíamos cuál era la sesión 24, ni cuál era la 20, ni cuál era ninguna. Entonces, pues, ¿qué alternativas hay en ese caso? El almacenamiento in vitro. ¿Por qué el almacenamiento in vitro? Porque reduce los costos por espacio, o sea, ya lo decíamos, la micropropagación tiene la facultad o la ventaja de que podemos establecer un gran número de plantas en un periodo, en un espacio reducido. El material está libre de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque no son compatibles, se reducen los riesgos de cualquier desastre ambiental, el material está dentro de edificaciones y sobre todo, pues, que lo podemos transportar fácilmente, o sea, no es necesario que esté en un solo sitio. Entonces, pues, dentro del almacenamiento de germoplasma tenemos dos métodos, que es el método de crioconservación, que en muchos casos no aplica mucho a nuestras especies tropicales porque no resisten tan bajas temperaturas como las de crioconservación y la de crecimiento lento. Entonces, pues, ¿qué es el crecimiento lento? Prácticamente lo contrario a lo que acabamos de ver en la parte de micropropagación, es decir, es una micropropagación pero que se aplica no con el fin de aumentar rápidamente la cantidad de material, sino que es lo posible que ni siquiera crezca, que no se multiplique, que no produzca nuevos brotes, pero que no se nos vaya a morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Entonces, hay que buscar condiciones para que el material sobreviva con el menor crecimiento y la multiplicación posible. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos en este caso? Sencillamente, evaluar las posibilidades de conservar in vitro por largos periodos de tiempo material de caña flecha, variando las concentraciones del medio de cultivo, o sea, la formulación del medio de cultivo bajando la concentración de los ingredientes y la cantidad de sacarosa, o sea, de azúcar que se agrega al medio como un mecanismo de nutrición y en algunos casos de modificación del potencial osmótico. Esto se evaluó por 12 meses y las variables, obviamente, la principal variable es supervivencia. Sobrevivió o no sobrevivió al tratamiento, que es lo que nos interesa, y pues tuvimos algunas variables adicionales, como fue el número de brotes, las raíces, es decir, la formación de órganos. Entonces, ¿qué encontramos? Fíjense lo que encontramos aquí. O sea, dentro de los tratamientos, el que más, digamoslo así, el que más afectó la supervivencia fueron estos dos tratamientos de acá. Pues, un 30% de las plantas fallaron, o sea, no resistieron esas condiciones por 12 meses, que es un tiempo bastante prolongado. Sin embargo, vemos que hay unos tratamientos que tuvieron más de un 90% de supervivencia, como son estos que están aquí, o sea, por un año. A mí me parece que ese es un resultado bastante conveniente. O sea, una semilla, nosotros guardamos una semilla por un año, y estoy seguro que la diferencia en el porcentaje de germinación, o sea, entre el tiempo en que la guardamos y el tiempo después de un año, va a ser más del 10%. Sin embargo, mire que aquí tenemos menos de un 10% de supervivencia. Y dentro de ese menos de ese 10% de supervivencia, encontramos pues que hay incluso aquí un tratamiento que es el que, en donde diluimos el medio de cultivo cuatro veces, o sea, un cuarto de la concentración del medio de cultivo, y redujimos la cantidad de sacarosa a la mitad, normalmente pues, este es la cantidad normal, y aquí se redujo la mitad, o sea, eso es la dosis mínima, y esto nos mantiene más de un 90% del material vivo. ¿Vale? Pues, no solamente pues podemos, digamos, obtener una buena tasa de supervivencia, sino que pues reducimos costos incluso en la fabricación del medio. Ahora, aquí podemos ver pues que hay algunas características de longitud de los brotes y número de raíces, es decir, formación de órganos, pero en realidad esto es lo que más nos interesa, o sea, que alguien nos diga, mire, nosotros le vamos a pagar tanto para que nos conserve este material por este determinado número de tiempo, y pues que nosotros podamos decirle, bueno, de las 100 plantas, aquí hay 90 plantas, de las cuales ustedes pueden iniciar nuevamente su proceso de multiplicación. O nosotros mismos, en nuestro proceso, pues podemos hacer eso. Entonces, pues, ese es... Ahora, evaluamos por un año porque pues era una tesis de pregrado y el estudiante necesitaba graduarse, pero pues pudimos avanzar un poquito más en ese sentido, pero de todas maneras había que regresar al estudiante a su vida normal. Entonces, pues, las conclusiones que tuvimos, en realidad de todo el trabajo, de todo el programa que llevamos, es que tenemos una variabilidad reducida en caña flecha y que si lo miramos desde el punto de vista evolutivo de la especie, es una amenaza. Es una amenaza porque pues el mecanismo de propagación natural y la selección que están haciendo los productores de ese material tiende a que se acentúe esa disminución de la variabilidad, a que se vaya, se continúe seleccionando un solo material. Pudimos observar que la micropropagación es un mecanismo eficiente para producir plantas. Es decir, unos pequeños ajustes y pues tenemos un proceso, digamos, eficiente para que cualquier persona diga, pues necesitamos tanto número de plantas, sobre todo que esto impacta en la posibilidad de sembrar cultivos comerciales. Es decir, que ya haya personas que se dediquen a producir cultivos de caña flecha para vender fibra. O sea, que se pueda escalonar, digamos, la cadena de producción de caña flecha. Y lo tercero es que el cultivo in vitro de forma lenta es un mecanismo que puede utilizarse para almacenar germoplasma. Ahora, tiene otra ventaja este cultivo in vitro, este cultivo lento. Es que aquí las variedades no se van a mezclar. ¿Por qué? Porque por mucho que crees que está retenido dentro del recipiente, entonces pues el rizoma no va a entrelazarse con el otro cultivar o con la otra planta. Entonces, pues, esas son básicamente nuestras conclusiones y pues, obviamente, el apoyo que recibimos de la Universidad de Córdoba en este trabajo fue invaluable, un trabajo de más o menos unos 5 o 7 años que llevamos trabajando en esto. Y, pues, participaron dentro de la caracterización molecular el doctor Hernando Rivera, quien en estos momentos ya está casi obteniendo su doctorado en la Universidad Estatal de Sao Paulo, el doctor Iván Pastrana, quien hoy en día es funcionario de Corpo ICA, nuestra asistente de laboratorio, Carmen Polo, y pues un sinnúmero de estudiantes que también se vincularon ahí, a quien la lista sería alta y tenemos que irnos para el refrigerio para mencionarla. Muchas gracias y si hay alguna pregunta... Aplausos Gracias. 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 Gracias.